Primero fue restringido el transporte público. Solo los trabajadores pertenecientes a los sectores priorizados podían usar el metro de Caracas, siempre y cuando llevaran tapabocas. Controles para ingresar por grupos pequeños a los establecimientos alimenticios. Surgieron las colas en las estaciones de servicio para abastecer combustible. Con el paso de los días se incorporaron nuevos controles que no fueron informados de manera oficial por las autoridades. Se establecieron con el día a día. En las estaciones de servicio ahora se expende según el terminal de la placa del vehículo. Los funcionarios de seguridad solicitan que el conductor sea el propietario legal del automóvil y pertenezca a sectores priorizados de trabajo. Implementando el sistema PICO y Placa. Matrícula que finalice en 0 y 9. Sendicio público de organismos del Estado. De igual manera les recuerdo que el vehículo tiene que estar a su nombre. Y en sectores del oeste de Caracas, ahora los consejos comunales, estructuras de carácter vecinal, la mayoría de ellas afectas al madurismo, distribuyen los denominados pases de movilidad, con los cuales, supuestamente, restringen la circulación de los ciudadanos, permitiendo solo una persona por familia que pueda salir tres veces por semana. Hasta ahora, solo es otorgado a quien tenga el denominado carnet de la patria, otro documento de control que fue implementado por el régimen desde hace algunos años. El sistema se aplica solo en Catia, una de las zonas populares de Caracas con mayor cantidad de habitantes y donde ha sido más difícil hacer cumplir la cuarentena debido a la gran cantidad de mercados informales que operan en el área. La prórroga del estado de alarma por 30 días ya está en Gaceta Oficial. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.